DJ, 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 al, 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 alex, alex, alex Que me muero, yo que me estoy muriendo por ti Nadie, nadie, sabe, que me muero Nadie sabe que me estás muriendo, que me abora el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille este dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando coro en el infierno Nadie se imagina a mí detrás de mi disfraz No te puedo olvidar Yo no te olvido, yo estoy llorando, sufriendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Yo no te olvido, yo estoy llorando, sufriendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo, me siento perdido Vuelve conmigo, que me siento cuando no estoy a tu lado Y estoy bien desesperado Y yo me niño de macho cuando soy yo con mi pana Y es que yo te necesito, mira, soy quien te ama Te dejó conmigo, por favor, y es que se me rompe sobre todo Y mira, yo quiero que tú levantas conmigo, conmigo y conmigo Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando coro en el infierno Nadie se imagina a mí detrás de mi disfraz No te puedo olvidar Ya no quiero amar, ya no quiero amar más Ya no quiero amar, tú me hiciste llorar Ya no quiero amar, te voy a olvidar Y desplazaste mi corazón Ya no quiero amar, ya no quiero amar más Ya no quiero amar, tú me hiciste llorar Ya no quiero amar, te voy a olvidar Todo fue solo una ilusión Una vez más me siento tan solo Y en mi cuarto con mis penas me ahogo y lloro Pensando en tu traición, mujer, tú me elegiste Que por mí sentías amor real Pero el proceso fue fatal y ahora mi corazón no se puede recuperar Está dormido, tan solo triste y frío Porque ya se dio cuenta que tu amado eche al olvido Y ahora siento un gran vacío Al recordar esos momentos vividos Ahora dices que estabas equivocada La puerta de mi corazón pa' ti ya está cerrada Ya no quiero amar, ya no quiero amar más Ya no quiero amar, te voy a olvidar Y desplazaste mi corazón Ya no quiero amar, ya no quiero amar más Ya no quiero amar, tú me hiciste llorar Ya no quiero amar, te voy a olvidar Todo fue solo una ilusión No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver No sé si fue la mía Mueca preciosa Mi niña caprichosa Sencilla Y tan hermosa Contigo me sentía como en una dinerosa Contigo todo era diferente Me transportaba a su mundo si estabas presente Gracias a que aprendí a sentir El calor de una pasión al diente Y me desespero cuando estás ausente Mi nena inteligente Conmigo comproaciente Por eso siempre lo he dicho y perdiente Sin importar la gente Su comentario deprimente Recuerda que el vende que tiene No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver No sé si fue conmigo no sé si fue Tu me conoces muy bien Y tu sabes como yo soy Como yo soy Tu sabes que pase lo que pase Por más que te líe Llete Por más que ahora quiero decir que ya no me va A la hora de un día Pero ya se pone la playa, ronca de pina y ascenda bandida Ronca de pina y ascenda bandida Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, que tú no le quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, que tú no le quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar de reggaeton Báilemos de reggaeton de lao, de lao, de lao, de lao Báilemos de reggaeton de lao, de lao, de lao, de lao Hoy en su vehículo invento usted causa locura Que es cuando la cosa se pone madura No intentes ni pienses que te den estresura Vámonos a hacer travesura Vamos a caerlo caliente, vamos a prenderlo en falla Después tiramos bolitas de humo como niña guaya Guaya, guaya, pasaste en la raya Después que me pruebe, no va a querer que me vaya Dime cuándo tengo que esperar Para que seas tía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto no podamos amar Dime de las dos oportunidades Dime de las dos oportunidades ¡Vamos a caerlo! 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 Dime de las dos oportunidades Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera ¡Vamos a caerlo!